www.loscuarteteros.com.ar Esa, ahí me están las cumbias cordobesa que es romántica para todos mis enamorados como Daniel Hola Hola Te vuelvo a ver volví a sentir el mismo aliento que me hizo ayer vivir como una flor que empieza a abrir como este dolor que me has dejado a partir tu piel me habló y no entendí lo que es amar a la mujer lo que es sentir buscándote tus brazos lentamente me perdí vuélveme a amar vuelve a entregar ese veneno ese veneno que es tan dulce que es mortal entrégate una vez más esta lluvia de deseos me va a matar vuélveme a amar vuélveme a amar vuélveme a amar vuélveme a amar la vez me va a amar la vez me va a amar me va a amar